Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Príncipe Quicho, buenas tardes allá a toda la gente que está del otro lado de las cámaras aquí Presente con ustedes dos chavalones, muchas gracias por la invitación No, no, gracias a ti por aceptarla El Príncipe Quicho es un luchador que seguido viene para acá Y tenemos la dicha de verlo en Charchingazo más de una vez Y le han mandado algunos saludos a algunos compañeros de profesión de él también Que aquí igual se los podemos regresar si te gustas Y bueno pues es un gusto la verdad que entre todas tus ocupaciones Te des el tiempo para venir con este par de cabrones Que pues no tenemos mucho que hacer y ustedes sí No somos nadie Échale pinche exodia No, gracias a ustedes chavalos porque abren este espacio para mucha gente Que sigue la lucha libre Y sobre todo aquí en Moches que la verdad pues están ustedes manteniendo viva Este deporte tan bonito, tan especial que es para mucha gente Y sobre todo para nosotros los gladiadores profesionales Que pues subimos a dar lo máximo y riesgoso sobre todo Y pues gracias por lo que hacen para toda esta gente que nos está escuchando Y un saludo para ellos Gracias, gracias Nos está ganando Nos está ganando Nos está ganando Nosotros somos albañiles No, ni 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 albañiles Nosotros Se me caen las pinches banquetas Yo no te digo todo Si es albañil este güey Bueno pues felicidades El día de ayer fue el día del De los albañiles Y a los que le vamos al Cruz Azul también No le haces Hijo de la chingada El príncipe Kicho es buena persona Nomás que le va a la América No, no es cierto ¿Sí cierto? Claro, claro No, no, verga el asunto Simplemente nada más Es que ellos ya llegaron a mayoría de edad A dieciocho años y nada de nada O sea, también son virgen todavía estos hombres Yo no lo que digo que le va porque va a ir peor la chingada Le ha de ir a los venados de yucar No, no, no Al Celaya por allá Sí, fíjate ¿También? Sí, es mi equipo el Celaya Es que la cara se te ve, güey ¿Meta? ¿Cómo supiste? Pues la pura cara del güey que tiene ¡El la madre! Sí, sí, cierto Pero dile cuál es tu verdadero equipo ¿El Atlas? El Atlas Aúsa, mamá Sin palabras, señores Fíjate Ahí lo dejamos Entre los dos equipos juntamos 100 años y ser campeones Pero fíjate Lo chilo de eso es que cuando empieza el torneo Pues ya sabe que va a la verga, pues Ya no va a ir bronca No, ya no es peor Ya no traemos Ah, está bien Hasta aquí valió mar En jornada ya chingamos ¿Te acuerdas de un episodio de Malcom? El del medio que dice Nunca espero nada de ustedes Y sin embargo se las averiguan Para seguirme desilusionando, cabrón Sí, güey Bueno, ahí saludo para la gente del Atlas Que también le mando un saludo Al programador Bueno, no programador El anunciador de la Coliseo Ahí que le mandó Esa atlista de corazón Ándale No estoy solo, cabrón Así es Para que veas Nomás somos dos atlistas aquí en Mochis Ah, en serio Somos dos nomás Este güey, tú No, este no Este no Vale madre este güey Este trae la acción grabada Yo soy grabada Qué coraje Enfundada la trae Y que aquí no tiene una de malo Tiene el intestino grueso Ay, hijo de su pinfloy ¿Para qué hablamos de fútbol? Si voy a salir raspado No, sí Sí Somos el equipo más grande Más ganador No, más rata Más rata Y nunca voy a ver campeón al Atlas Sí, me acuerdo Cuando estaba en Toluca Y ya te queda poco, eh No, ya Me faltan los tres meses Me acuerdo cuando estaba viendo la final Ahí contra el Toluca Que le paraba el pe... Hijo de su puta madre Y ahí ya no hemos visto Ni una pinche liga Bueno, es otra historia Así es Empecemos Pasemos a otra historia Este, voy a empezar yo y Lotu El enano va a seguir diciendo sus pendejadas El enano, bueno Lo único que queremos pedir Es que no haya raquetazo Ah, no, no, no Porque, este, eh Estamos muy delicados del pecho Lo que pasa es que estos chavos, este No son delicados El problema es que el silicón Es del mismo médico que fue Alejandro Guzmán, pues Y cada raquetazo se le puede reventar Y es caro eso Así es, hay que cuidarlos ¡Se voltea, se voltea! También a todos traen Se voltean ¡Ay, cabrón! En fin, vamos a empezar Bueno, este ¿Cómo empezó tu afición para la lucha libre? O sea, como aficionado, ¿cómo empezaste? ¿Cómo aficionado? Fíjate que Muy buena pregunta, fíjate Yo cuando estaba muy pequeño Iba a la lucha libre Ayer Mazatlán Este, a la cancha Germán Evers Que la verdad, pues Se abarrotaba Hasta las lámparas Y a veces eran puros luchadores locales Que la gente, pues Se volcaba Y entonces entre ellos iba Yo y mi familia Mi familia y yo, perdón Y este Entonces este Tengo dos Dos tíos que son De profesión también Luchadores ya retirados ¡Órale! Y este Y íbamos nosotros a A apoyarlos Íbamos ahí Casi siempre estábamos al filo De Del RIN Ahí en la primera fila Gritando Apoyando Y iba toda la familia ¡Órale! Los únicos que Sí, los únicos que no iban Eran mis padres Nunca les ha gustado O va bien si les gusta Pero como que no les gusta Ver tanta violencia ¡Órale! Entonces pues ellos Como que todavía no No aceptan De Que es un deporte Pues de De mucho contacto Pero sí Me iba Me iba con mis tíos Con mis tías Y este Mis primos Mis primas Y hasta la fecha Hasta la fecha Ellos siguen Hayan de mi totero todavía Hayan echando el relajo Hasta la fecha ¡Qué bueno! A ver nano Tú di algo Ok, ok Bueno ¿Por qué El príncipe Quicho? ¿Por qué? Fíjate Fíjate que Bueno Antes de contestarte Este Mis tíos son Este Intrépido Intrépido es uno de mis tíos Este De allá de Mazatrán Se acaba de retirar hace poco Y el Y el otro Era Es Furia Blanca Que es el Promotor actual Ahorita de De FB Así es Marcelo López Allá Un saludo para él Y este Y a mi tío también Intrépido Que son De los Fueron de los grandes luchadores Que hubo ahí en Mazatrán En su época En su época Uno fue muy volador El otro fue uno de los rudos Más elegantes Y me respeto para ellos Y entonces de ahí me nació Este Un poquito Me movía la La El Pues el gusanito Por estar en la lucha libre ¿Verdad? Y Y volviendo a lo de la La pregunta tuya Del príncipe Quicho Pues fíjate que Todo el mundo Este Me ha conocido de muy pequeño Como Quicho Como Quicho Entonces pues Cuando yo Este Di mis primeros pasos Aquí en la lucha libre Me puse yo como El nombre Donde yo trabajo Aparte de ser luchador Tengo otro trabajo En una empresa de radio Entonces Voy a decirlo aquí Aquí Ok Yo Yo Trabajo en una radio difusora Que es ETS FM Ok Este a nivel nacional Internacional Entonces este Me puse yo como Super ETS Órale Así comencé Comencé enmascarado Comencé enmascarado Entonces este Me aventé unas dos Tres luchitas así Enmascarado Pero pues todo el mundo Sabía quién era ¡Eh! ¡Leomar! No sé Pero como La gente me ubicaba También por No tanto por mi trabajo Sino que Antes de la radio Yo ya era El Quicho Ah bueno Entonces tenía otra Yo trabajaba en otra empresa Y todo el mundo El Quicho El Quicho Yo de hecho Anduve recorriendo Muchos estadios De béisbol De fútbol A través de esa empresa Que era De leche lala De productos lácteos ¡Órale! ¿Tienes las fotos Con unas plebes? ¡Sí! ¡Y hombre! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Y de hecho El que les manda saludos Su papá Maloba Que ¡Ay! ¡Ay su madre! Que de hecho A mí no A mí no A este mierda Sí Que de hecho Les mandó saludos Y este A él fue uno de los que Conocí aquí en el estadio De cuando él traía Los cañeros ¡Un chingazo! Sí Entonces ahí Fue relacionándome Y toda la cosa Entonces ya me empezó La gente a ubicar En todo lo que es En la zona pacífico Como El Quicho El Quicho El Quicho Y uno que otros allá Cuando me empezaron A lanzar hacia el sur Pues también se empezó A extender El Quicho Entonces cuando me meto Aquí a la lucha libre Pues comenzó Mascarado Con el nombre de ETSA Super ETSA Pero ya después dije Pues todo el mundo En vez de estar enmascarado Y me grita Quicho De todas maneras Quicho Quicho Y pues yo me hace como Que el que no los escuchaba ¿Verdad? Pero pues Pero no No había No había Cómo ocultar eso Entonces que Hablé con Con el promotor Entonces tomé La decisión De quitarme la máscara Entonces dije yo Pues si Voy a ponerme algún nombre De luchador ¿Para qué voy a ocupar? Que bararme la cabeza Si no me dije yo Todo el mundo me va a decir Quicho Aunque me ponga Cualquier otro nombre Entonces nada más Le agregamos el príncipe Entonces de ahí salió De que pues No le quisimos quitar El quicho Porque todo el mundo Me ubica de esa manera Entonces le pusimos Nada más el príncipe Quicho Porque adiós máscara O sea no la perdiste No me dijiste Me voy a quitar este mugrero Así es Si me quité la máscara Este Ahí la tengo En su casa Que también es la suya Gracias Muchas gracias En mi casa Ahí está Este Como un trofeo De De mis primeras Luchas que tuve Y pues ahora Pues ya Este Con mi nombre Pues creo que ha trascendido Me ha ido muy bien Con el nombre De príncipe Quicho Fíjate que tenía Unas preguntas Pero ya con lo que dijiste Respondiste O sea te iba a preguntar Que Que familia tienes En la lucha libre Pues ya me dijiste Que tus tíos De ahí De ahí nació el gusto También te iba a preguntar De que otra forma Te ganas la vida Pues ya me dijiste Que trabajaste en el radio Ahora Así es Fíjate bien Este De tu Cuantos Tus maestros En la lucha libre Cuantos tuviste Y quienes fueron Mira Fíjate que Aquí en la En el Pancracio Pues he tenido varios De plano Varios Y fíjate que Que en paz descanse También ya He visto Algunos videos suyos Donde pues Ha estado aquí Mario Mora Relámpago Y entre otros Este Y que son de Mazatlán Y este pues Han pasado por el mismo maestro Que yo pasé Que es el señor Terremoto Aquí Ah si Que está en el cielo Que en paz descanse Este A mi me tocó Fíjate la última etapa De él Los últimos años Este Ya el señor Estaba Este ya Un poquito grande Y este Y era su pasión Era una gran pasión Que tenía el señor Por la lucha libre Y sobre todo Enseñar a A la generación Donde yo entré Yo empecé la lucha libre Ya muy grande De edad Pero siempre me gustó Sí Yo Fíjate que yo apenas Tengo en este ambiente Tengo seis años Ah pues siempre son algo Pero sí Pero mi edad también Ya no comencé tan joven Ok Entonces este Entonces este Él fue el que me Me dio las últimas Sus últimas lecciones Que yo tengo Fue la que él ya Ya dejó en mí Entonces pues Yo he aprendido De otros luchadores No voy a negarlo Como este Que son muy jóvenes Pero tienen ya Gran trayectoria Aquí en la lucha libre Como Mario Mora Que tiene algunos 15, 20 años Relámpago también Que fue un momento Que también me ayudó Un poco Kempodragon Este Mister Fuego Este Y otros más Te podría mencionar Que son de la De la línea de ellos De la De la abeja guardia Pero también son jóvenes A la vez Porque comenzaron muy jóvenes Entonces He aprendido un poquito De todos De ellos Este Y el hecho de luchar Un poquito ahora Con estrellas Ya del consejo mundial Pues también me ha dejado Este Gran lección Y he estado Aprendiendo Y nunca se va a dejar De aprender esto Aquí en El metal libre Como has visto Somos 100% Comisión Coman mucha leche Lala Consejo mundial De lucha libre Ay hijo de su chingado ¿Qué pasó? Pudas mamadas Ustedes Con la leche Lala Que no tiene nada de malo No tiene nada de malo Y ahí trabajaba Kicho Ah si no Si es cierto Es que A nosotros no nos gusta Triple A Porque nos hicieron Unas jugadas A nosotros Como así pues Si Valen madre Luego te platico Si por aquí Queremos que hables tu Nosotros valemos madre No te preocupes Tiempo hay para todo Tenemos toda la tarde Noche Y la madrugada El triple A Me caga esa madre Nosotros somos Consejo mundial Y si tú fuera la triple A Dijeramos Si eres la triple A Te apreciamos Pero vale madre Esa pinche cochinero Hombre O sea pues No sé Son de gustos ¿Verdad? Son de gustos Y este Yo siempre he dicho Yo soy hecho 100% Consejo mundial Pero también También nunca Le falta el respeto A las otras empresas Pues Yo sí Nosotros sí Nos vale padre No me cago Es su madre Triple A Y todos Como son Si hombre Hay compañeras ahí también De triple A Que son grandes amigos míos Y yo respeto El trabajo de cada quien Y la empresa Pues es otro rollo ¿Verdad? La empresa Así es Nosotros respetamos A todos los luchadores De triple A La empresa en sí Vale madre ¿No? Nomás un luchador No lo queremos aquí Así es ¿Qué? Dilo güey El doctor Panochas Ay Es un chingado Madre Hasta los Willy Lo dice así Hasta los Willy Dice el doctor Panochas Dios bendito ¿Quién es ese? Doctor Vanley Junior Y ojalá y me vea Para decirle que vale madre El pinche viejo ¿Pero por qué? Pues Es un gran luchador No ¿Te aseguro? Este es el reloj Este es el reloj Este es el reloj Este es el reloj No te No te No te dio materiles Ese güey Pues la última vez Yo lo vi imblocado Le llenaste el cantarito Bueno El jarrito El jarrito y el borracho Ese pinche viejo No sirve En serio No aquí no lo queremos No se estafó Aquí no lo queremos No se estafó A ti que te puede robar Si no tiene ni un peso Pues Pero los ahorros De mi vida Los fui y los dejé En la taquilla Bueno 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 Se fueron a la taquilla Y un elote En serio Si Hombre Te platico rápido Vino aquí Y se hizo pendejo Y no luchó Precisamente una pregunta Eso es lo que te quiero hacer A ver venga venga Tú has visto O nomás yo he visto Que luchadores Eh ¿Cómo le podemos decir A los luchadores Que salen en la tele Que son famosos A mí no me gusta decirle estrellas Porque estrellas Son todos ¿Cómo le podemos decir? Los de la tele O los que están más arriba ¿Cómo le podemos decir a eso? No 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 Son los estelares pues A los estelares Ok el estelares Es el doctor Panocha Vino aquí Rasurada o greñuda Pues no Yo creo que greñuda Porque el vato vale madre Ok Una vez vino aquí Y no luchó Se hizo pendejo nomás ¿En serio? Si Mi pregunta es tú Como luchador Que has compartido con Si ¿Ves eso que hay Algunos luchadores Estelares Que vienen aquí nomás A A cascariar A cascariar Pues fíjate que La neta No si si También Chaparro Fíjate que si me ha tocado Ver todo eso De grandes luchadores Que Pues salen En las cámaras Y pues dan el máximo Ahí si se ven chillos Si Si Arrajatabla Pero hay a veces Que salen A Hacia las orillas A otras ciudades Y este Y hay unos que Si en verdad Padrotean Y este Y figurean nada más Pero no No vienen y trabajan Como lo que es Cuando en realidad Pues a veces combinan Combinan este Luchador estrella O se puede decir Del DF O de las estelares Del consejo mundial O de triple A O de llámese de otra empresa Y este Los combinan con locales Que son de los mejorcitos Que hay Y al final de cuentas De la lucha Tú te vas dando cuenta Que el que dio mejor batalla Es el local Si Nosotros amamos de luchas locales Si es Hasta el pinche Valder Nos gusta verlo Fíjate Híjole Tan malo Más malo que el veneno No sabes que Que ha hablado de ese Más malo que un ceviche de sapo El pinche Valder Es más malo que el ceviche de sapo Ahorita Ahorita me está mandando mensaje Echándome la madre Porque no lo invitamos Pues no es de la cate No es del nivel Puro padrotón aquí A huevo Vendemos buena Entonces vino Lente, 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 lente Ya había un tiempo bueno Ahora sí vamos a comer con la teca Sí, porque ya va a ser calor Ahora sí vamos a meterle el pinche Valder Eso El caso es, güey Que vino el vato Y se hizo pendejo Fíjate A lo mejor yo soy exigente Más te platico, ¿no? Viendo el amigo Y subió una silla al ringa ¿Se sentó o qué pasó? Invitó a una muchacha, güey Ok La sentó y le empezó a bailar, güey Y no me acuerdo que otro luchador que venía también de los grandes Que ya estaba bailando y todo Y le dio una patada Y el vato cae arriba de la muchacha y quiebra la silla, güey Y la neta También el niño no está tan ligero, pues Sí Sí, 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 sí Y no luchan Hay que tragar, pero también hay que Hay que cagar Hay que cagar Y ese amigo, el pimpinela, güey Pinche luchón chingona Tengo una foto acá con este Besándolo y toda la cosa Te la voy a enseñar Te va a pegar el chagui, un solo para el chagui Te están tomando el ganado por acá Pinche viejo hace mucho que lo queremos invitar Y no, nos manda la chingada Dile que nos acepte en Facebook, que no sea foto No, épale No le digas así Los únicos que le echamos porras a ese cabrón en mochis Somos nosotros Somos nosotros Y no sabe que somos los que le mandamos Madrazos y todo No, cuando la gente está pintando Chega, tomara, chagui Nosotros lo apoyamos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Nosotros somos los únicos Y un saludo al pinche chagui zafado Así, internacional chagui El mejor referee que hay aquí en toda la zona pacífica El Juan no lo quiere, el bello Juan no lo quiere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hizo? ¡Eh, güey! ¿Qué tal la pimpe, güey? ¡Con la pimpe, güey, con la pimpe, güey! Oye, pero ¿por qué le estás agarrando la matriz? ¿O qué le estás agarrando? ¿O otra allá? ¿Batería o qué? Le estás agarrando el coseno No, el corcel ¡El coseno, mira! ¡Andy! Hijo y épale ¡Y buen beso, madre, no! A ver, le dote la máscara para verte la trompa No, pues fíjate que, como dices tú, hay luchadores que, la verdad, pues, no vienen y dan el máximo No dan el máximo a veces Hay otros que sí les quitan Pero también, ¿sabes quién tiene que ver mucho ahí? El promotor Si le exigues, trabaja, ¿verdad? No, es que te voy a decir una cosa El público tiene todo el derecho de gritar y decir y exigir ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ellos Nosotros tenemos que, este, hacer nuestro trabajo Porque ustedes están pagando por eso Es como si fueras a una tienda y compras un producto Pues te lo tienen que dar de calidad ¡Ah, güey! Así es No estás pagando la mitad, estás pagando todo Claro, así es, entonces nosotros Te voy a decir, yo soy una de las personas muy sinceras Yo no porque, este, luchen en Estelar O luchen en las del medio O en la primera de Calentalona Les voy a decir una cosa Yo soy una persona muy profesional Que subo y doy lo máximo Así luchen en la primera o en Estelar No necesitas decirlo porque nosotros lo hemos visto Lo hemos comprobado Gracias, gracias Te confieso Que si fueras de esos que se vienen a hacer pendejos No te hubiéramos invitado ¡Ay, gracias! La verdad, ¿para qué vamos a hacer mentiras? Y no es por que estés aquí Desde la primera vez que te vimos Un compañero de nosotros Que es muy jotito Sí, machín Sí, el que hace las lonas ¡Ay, híjuela! Es el mismo que fui yo ¡Ah! ¡Sí, es el mismo! No me cobró, ¿eh? ¡Ah! Espérate el rato Espérate el rato O sea, tomarnos fotos con este rato ¡Sí, güey! A ver cómo, a ver, cómo reaccionar Porque estuvo muy chingón Trabajó chingón Y te bajas porque estuvo bien dura esa lucha Hacía un pinche calorón infernal Sí Y era tuya Este, déjame decirte cuál fue Fue una que estábamos encerrados Sí Por acá por... ¿Cómo se llama? ¿La arena? La arena, no recuerdo el nombre Unión La unión Y este, sí Estaba insoportable La lámina esa ¡Ah, cabrón! Sí, sí, sí Estaba de apeso Y te bajas ensopado de sudor Después de una lucha Porque fue una lucha larga Sí, recuerdo que está muy larga, sí ¡Ah, bueno! Te bajas Y tu reacción fue Véngase, cabrón A tomarte la foto con nosotros Como lechuga, o sea Sí, sí, sí ¡Al tiro, al tiro! Ya te dijimos ¡Eh, qué onda! Facebook Red social y la madre Va Y ahí mismo Y al otro día Este, nos agregue Y la chingada Y hemos estado cotorreando con él O sea No es porque sea aquí Pero eres un cabrón Que te das mucho a la gente Pues Y eso ¿Como puto o qué? No, no, eso Esa parte Deja investigarlo Eso es medano ¿Cómo que es? ¡Ah, bueno! Y el otro es sedá La realidad es esta Pues que Como aficionado Uno dice Qué chingón que este güey Bueno, he hecho chingazos No se vino Y se hace pendejo Y aparte de Porque yo sí Entre todos tres chingados Ya me bajo Ya no quiero ver a nadie Sí Fíjate Fíjate gordo Chaparro Y feo Este Está feo Por eso usas máscaras Pero está sano Pero está sano Estoy buena gente Te dice mi mamá Bueno, si estás sano Que me presten Las últimas tres letras ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, fíjate Fíjate que yo soy de las personas Yo siempre lo he dicho Y siempre lo voy a tener A mí me enseñaron eso Este De verme al público Y este Y yo siempre Este Un aplauso Una maltratada Un saludo Un menamentada Diez de mayo Siempre la voy a aceptar Como es ¿Por qué? Porque el público Es el que manda Es el que Se mete a la lucha libre Desde cada uno De los que estamos Allá arriba del ring Son los que Nosotros Somos los que estamos Los protagonistas Pero En realidad Nadie ve Nadie ve eso De que El protagonismo Lo tiene el público También Tiene que ver mucho Entonces Yo bajando del ring Te voy a ser sincero Yo comencé de técnico Ahora ando del lado de rudo ¡Qué bueno! Pero Así como Las personas Que me Durante mi batalla Me están maltratando Yo me bajo del ring Y me piden un autógrafo Una foto Y para pronto Sí, cómo no venga O sea Cambia Cambia toda mi actitud Que tenía arriba del ring A la que tengo abajo ¿Por qué? Porque Ellos vienen a A observar La lucha A verte Este A seguirte Este A ver una lucha de calidad Y este Sobre todo Porque pues Este Esperar al final Que lo atienda Tanto el niño Como un adulto De un autógrafo Una foto Que se lleven de recuerdo De uno Fíjate Son buenos recuerdos Como ese Una vez hace También Creo que también Veniste Vino minicicosis Esa vez a luchar Acá en el auditorio Acá en el centenario Y tú no estabas Estás en Estados Unidos Ok Estaba mojado Pero de atrás Fui por el carro Para llenarlo de bonay Estaba apoyero Estaba mojado Pero de atrás El coliflor Este Y Y desde que llega El minicicosis Nosotros Ya te hemos dicho Aquí es foro Delia Park Sí, sí, sí Claro, claro Es la pinche onda Es la pinche mata De la mundo Traemos unas Máscaras del Elia Park De hecho Contigo también Tenemos con las Máscaras del Elia Park Este Y el El minicicosis De que llegó Ahora hijos De su pinche madre Ustedes las parcas Y en chingan A su madre Todos los putos Desde que llegó Y termina la lucha Y toda la lucha Estuvimos Atacándolo Sí Termina la lucha Y se baja Ey cabrones Yo quiero foto Con ustedes Vángase pa'cá Ay Ahí te ganó Te bajaste El pantalón Adiós Adiós De que me dijera Nadie Ya me lo iba a bajar De todos modos Y es malo No, no, no Nadie se ha muerto De eso Pregunta de Juan Comelón Es camino Y no se nota Dice el Juan Ah bueno Y no es jabón Que se gaste No La lavadita El que sigue Y otro Y otro Y otro El agua y el jabón Quita la lavada De cualquier cabrón Pedro no cuenta Pedro no cuenta Bueno, luego Yo Yo me si me llama Mucho la atención O sea De Cómo Yo sé que eres papá Sí, sí, sí Gracias Sé que eres papá Y Y te veo siempre acá Compartiendo con tu niña Y la chingada Y fotos con la niña Y la madre Me sigue, me sigue Sí, 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 te sigo Este Cómo Cómo maneja la niña Porque los hombres Como sea Este Eh, michi viejo Loco Mi papá Estaban echando chingazos Y la madre Pero una niña Pues no deje de ser niña Y tú eres Y la edad de tu niña Es cuando ahorita Tú eres el hombre más guapo Del mundo Y el más chingón Ya espérate unos tres años Pero ahorita Pero ahorita tu niña Estás en esa etapa Donde su papá Es el más guapo Es el más atlético Y el más bueno Para echar chingazos Del mundo Claro, claro ¿Cómo? Somos un superman Pues Exacto Ahorita tú ya estás En el plan de héroe ¿Cómo lo ¿Cómo reacciona tu niña? Porque tú Echas batallas Muy agarridas Siempre O sea No es por Gracias Fíjate que Tocaste un tema Muy importante En lo de la familia Fíjate Este Y fíjate que sí Este También lo estuve platicando No hace mucho En otro En otra Este Página de red También de Lucha Libre Y también me la han calificado Como que mis batallas Son muchas Muy Muy intensas Muy Muy duras Y muy cansadas Y a veces Se extiende tanto Que es Te agonizas tanto Que sufres Para ganar O perderlas Así es Vendes cara A veces la derrota A veces la ganas Muy cara También El triunfo Entonces Este Fíjate que tocaste El tema de la familia De mi hija Fíjate que Yo al principio Les decía que pues Yo desde chiquillo Desde muy pequeño Me iba con mis tíos A la lucha Desde ahí empezó El gusanito De amar este deporte Porque yo participé Desde joven Hice mucho deporte Fútbol Béisbol Etcétera Y este Y fíjate que siempre Se me ha dado lo del deporte Porque He sobresalido Siempre Entonces porque me dedico Es que lo que pasa Que yo me dedico Y me dedico al 100 Ahora le he entregado Así es Entonces este Ahora que ya Ya me hice profesional Pues fíjate que mi familia Pues si me apoya Pero no le gusta Ir a A ver Como que tu mamá Va y se siente Y que te vean Que está golpeando a su hijo Pues no No es soportable para ella Y mi hija O este Una ocasión Fue Hace Hace 3-4 años Fue mi niña A ver La primera vez Que me vio luchar Y Y después en la casa Al día siguiente Pues me dijo Oye papi Quiero decirte Quiero pedirte algo Y también te quiero decir algo Si dime Que quieres Este Te voy a pedir algo Me dice Pero mi niña pues tiene 9 años Pero es muy centrada Me dice Te quiero pedir algo Es la primera vez Que me pides Que vaya a verte luchar Y yo pues Como padre Tengo que escuchar Pues Y este Y la segunda Te voy a decir algo Me dice No me gusta que te Estén golpeando Me dice Porque es un sentimiento Y es un sacrificio Que estoy haciendo yo Porque estoy sufriendo mucho Que cuando te están golpeando Otros Y pues yo no quiero Que a mi papi Me lo estén Golpeando en frente de mí Entonces Fíjate que Que Me movió tanto Que dije yo Voy a respetar La decisión de mi niña Mi mamá Mi madre también Me lo pidió Ella nomás Ha ido dos veces A verme luchar En mi trayectoria Y este Una fue Cuando debuté Y la segunda fue Cuando Este Aposté mi cabellera Y este Y dice También ella me dijo Que era un Sufrimiento grande Que vean Que están golpeando Bañado en sangre Y este Y que te peguen De sillazos Y si vuelas Entre las sillas Y arriba De arriba Te azotan Y vuelas Por la tercera Cuesta Y caes al piso Y todo eso Pues una madre Pues este Le entra el sentimiento Y duele Claro Y duele Pues porque Eres el hijo Pues Así es Entonces este No hay madre O no hay padre Que diga yo Me duele a mi hijo Que me lo estén golpeando Yo creo que mi mamá Si ve que me están Diciendo chingada Llega también Te le ayuda Ahí te va la silla Para que lo chingue Para que lo chingue Ojalá Ojalá Ya nos las prometieron Ah Para pistear No Si bueno No pues Esperemos que Estaremos por acá Participando La primera copa Metal Libre Ah mira que bien Pues ahí está Esperemos Y este Nos Este Invito por acá Y estaremos acá Echándole ganas Para ver si nos llaman Esa copa Oye es que lo que pasa Es que cumplimos un año El programa Ah en serio Felicidades 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 No 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 Que buena Este mes de mayo Espero que sean muchos años más Gracias Es el mes del aniversario Pues Y tenemos entrevistas Que hemos estado checando Para pasarlas en este En este aniversario Por eso la insistencia mía contigo No 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 Has de disculparme No 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 De hecho cuando yo llegué Creo que la vez pasada también No sé con cual de los dos Me puse en contacto Y no se pudo dar la En esta ocasión También publiqué Ahí en Facebook Que iba a estar por acá Y pues rápido Ustedes se pusieron en contacto Conmigo Y pues este Buscamos la manera De tener espacio Tanto ustedes como yo Y pues hoy se dio Hoy se dio Para que toda la gente Pues este Aquí Vea un poquito Y pues Aprenda Y sobre todo Sepa un poquito más De la vida mía Así es Entonces este Vamos a hacer varias entrevistas Y pues bien bonito Un año Que rápido Me regaña la gente Cabrón Te dice viejo Y que tengo la boca Descusado Bueno Eso no No mienten Capé está bien gancho Cabrón No pero por lo que hablamos No por lo que quiere Cabrón Ya le iba a decir Este güey ¿Sabes qué güey? Un ajol secita No Una pastilla De pato purí Que le dure más De pastilla Para que le dure más Sí Pero estoy sano Eso sí Qué bueno No pero fíjense Qué bueno chicos Les vuelvo a recalcar Qué bueno que ustedes siguen Este Manteniendo viva Esta Esta tradición De la lucha libre Y me consta Que cuando Yo he estado aquí En Mochi luchando Pues ahí están echándole La porra Incluso recuerdo También Cuando gané Mi primer campeonato Que tengo Aquí lo gané En Mochis Que fue el que Don Manuel Fue el que me dio La primera oportunidad Confió en mí En ponerme En un combate De campeonato Fue la cuarta En la cancha cuatro La vimos Así es Así es Correcto Y el cinto ¿Todavía lo traes? Sí Ahí lo tenemos Todavía Lo he puesto Unas cuatro o cinco veces Juan dice que es de él Y así lo dice aquí Así dice el pinche joto Y yo me rejo pura madre Él dice que es de él A ver ¿Qué dices? A ver ¿Qué dices? Ahí está El señor Era campeón En el pasado En el pasado ¿Era de él o no? Sí Sí Pero dice que todavía Es un cinto mal habido Él lo ha dicho Pues eso y eso Ha de ser de él Sí Pero estaba hablando Del campeonato Ah bueno Por eso Ahora el campeón ¿Quién es? Pues soy yo Entonces ¿Quién es el cinto? Usted Ah entonces El día El día que yo Les ponga De nueva cuenta Y lo pierda Con cualquier otro Luchador O con él mismo Pues va a ser de él Pero mientras Mío Ahí está Y le duela Quien le duela Él dice mucho Ahí La vez pasado Vi que lo entrevistaron Ustedes Y que estaba llorando De que Ah que Se lo debe Al referee Chagui Miente Miente Ah ¿Verdad que si lo viste Que estaba llorando? Sí Bueno siempre ha llorado Por lo que no No le cabe ¿Eh? ¿El aire? Bueno pues Entonces si le has hecho Defensas al cinto Claro que si Lo hemos hecho Dícanos con quienes Fíjate que hemos hecho Defensa Este Aquí Mochi también lo hice Una vez Con el Con el este Tremendísimo Luchador rudo El payaso infernal No sé si me tocó a ustedes A mí no me tocó Yo no me tocó Ya ven Este Aquí los puse Fíjate que los puse En donde juega El fútbol Los murciélagos Ahí un ladito En el polideportivo Ahí Ahí estuvimos Oye no será la lucha De cien pesos Yo creo Por eso no fueron Piojosos Bueno pero O comemos O vamos a la lucha Pues Así es Y fíjate que esa batalla De Del payaso infernal Fue muy dura El chavo Es mucho más joven Que yo Y tenía una resistencia Bastante Agradable Y condición Que la verdad Por más que Castigos que le aplicaba Y me reviraba Y me aplicaba Varios castigos Que llegó un momento Que pensé En rendirme Pero Pues las ganas Y el orgullo A veces También sacas Ese extra Y pues al final De cuenta Se dio El triunfo Y pues Seguí Con el título Aquí en cintura Y pues Ahí andamos todavía Con él Oye Dicen que el payaso Tiene la mano pesada La verdad La verdad que sí Este Te voy a comentar Me metía unos raquetazos Que se escuchaba En todo Lo que era la arena Y la gente Clarito Escuchaba Ese Otra 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 Es de sello Ya no cabroni Pero este Pues este Respeto a cada uno De los luchadores Que he enfrentado Y pues Es una de las batallas Que he tenido más fuerte Con él O sea El Juan no supo nada Entonces No Esa es otra historia Fíjate que También este La La lucha Contra Juan No ha sido la única Hemos tenido ya Varias rencillas Desde Mazatlán Y ya hemos venido Arrastrando Varias Varias Este Este Batallas Y pues Pues ahí estamos Este Yo me tocó raparlo Me tocó rapar A Juan Antes del campeonato Este También Con razón Anda hablando Un chingo de cosas aquí Si Este Este Una batalla Allá en la Germán Evers Este Pues estaba enfrentándome Y de repente Se brincó del Del público Con un desarmador Y me perforó La cabeza Y me ensanotó Y después Pues de ahí nació El El pique Y entonces Empezó a hacer Una tras otra Lucha Hasta que Llegó el momento De que pues Llegamos a Arretarnos por las Cabelleras Y este Y también fue muy Sangrienta Que Llegó el momento De que hasta Mi rodilla Este La traía La traía Fisurada A través de esa batalla Apenas iba empezando La segunda La segunda Caída Y él ya me había lastimado Bastante Y fue una batalla Muy muy pesada Muy dolorosa Pero pues El 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 orgullo Como te lo digo La juventud Se impone Así es Lo que me queda claro Es que no hay Joto Que no se habrá Otras de cuerda Muerde No Si Y fue una de las Batallas duras Que tuve Para ganarle La cabellera Y este Lo rapé Después Más adelante Vinieron otras Batallas Y este Después surgió El reto De campeonato Que don Manuel Le dio seguimiento Aquí en Mochis Y en vez de que Se hiciera en otra ciudad Pues don Manuel Este Levantó la mano Y este Dijo yo Yo Voy a Echarla Ese campeonato Aquí en Mochis Y este Y aquí Aquí gané Ese campeonato Con Juan Y todavía Pues seguramente Vamos a tener Otras batallas Que mi respeto Para él Es un gran luchador De mucha experiencia Va a tener más de 20 años Si no No lo dudo Y este Y este Y estoy seguro Que pues en la siguiente batalla Que esperemos Que sea por acá En otra ciudad Y espero que ustedes Estén presentes Y su porra Pues que demos Buen sabor de boca Para todos ustedes Órale Este Ahorita que tocas el punto Que lo rapaste Y todo Te iba a preguntar eso Tus luchas de apuestas ¿Cuántas luchas de apuestas Has tenido? Fíjate que Pues la primera caballera Que obtuve Fue a uno De La Paz O mejor de La Paz Este También se dio En Mazatlán Comando Cobra Comandante Cobra Se llama Perdón Este Él es de La Paz Y este También se dio Una lucha También una batalla Sangrienta Y este Y Se han calificado Mis batallas Como muy duras Muy sangrientas Cuando Subo al ring Y este También a él Este También se dio mucho Y este Y lo rapé También en Mazatlán Que la verdad También ahí Este Shaggy también Fue muy lastimado Seriamente por él Y este Al lado que tuvimos Que meter a otro referee Para que continuara La batalla Y este Y este Y Y al final de cuentas Pues Ahí lo que me sacó Adelante fue la porra La porra Fue muy importante En mi puerto Que mi gente Estaba conmigo Y este Y cuando ya me veía Perdido Este Los gritos Siempre Siempre te van a A dar una fuerza extra Y tú dices Si mi gente No me está fallando Yo no le tengo que fallar Y este Me levantaba Me levantaba Y hasta que Vencimos ese A ese gran luchador También Ok Y Después vino Este La batalla De Juanito Y ya les platiqué Y Y también una de las que Ha causado mucha polémica Y muy buena lucha Y este Creo que ha sido De las De las más violentas Que he tenido De varias Pero Califico una Fue contra El hijo De la De la Leyenda De Terremoto King Si El hijo de él Terremoto King Junior Un luchador La verdad Muy completo Y pues Que mejor maestro Que el que tuvo Que su padre Si verdad Fue un rudazo El papá de él Fue un rudazo Que luchó Con grandes estrellas Y lo respetaban Grandes luchadores Este Que luchó En contra del señor Terremoto King Y pues Desde muy pequeño Lo agarró Y lo enseñó Bastante bien Tanto la rudeza Como lo técnico Y pues Este Es uno de los luchadores Que hay en Mazatlán De lo más completo Y Ha de tener Fase de algunos 15 20 años Luchando también El joven este Y fue muy violenta Fíjate Si Pero quien ganó Por supuesto que yo Lo vas a platicar también Cuando has perdido O no Por supuesto Pero mi caballero Nunca la he perdido Eso es lo bonito No quiere decir Que está cotizado Claro Fíjate que soy Ahorita soy el luchador Que pues Ha apostado sus caballeras Y pues Como quien dice Voy invicto Andele Voy invicto Y este Pero si Voy a ser Este Muy franco Y muy sincero Pensé Que si iba a perder Esa lucha No No desde antes Del combate Pues me empecé a preparar Bastante bien Y yo sabía que iba Contra uno de los mejores Y sabía también Que tenía todo Porque a mi me dicen El más odiado De Mazatlán Y a la vez El más amado Es que le vas a la América ¿Quién te va a querer? No, es que así como Tengo gente a favor También tengo el público En contra Entonces Soy como un técnico rudo Órale Que la gente Se confunde Con mi forma de luchar Y la potencia Y la fuerza Que voy siempre al frente Entonces yo estaba Consciente de que Pues a un minuto No les No les miento Que a minutos De subir al ring Pues muy pocas veces Me pongo muy nervioso ¿A poco sí? Sí Y sentí Ya sentí esa vibra De que Ay, juela Llegó la hora cero Y pues ya no hay Para dónde hacerse Sino más que para el frente Y subí al ring Y comenzando Las primeras Minutos de la primera caída Se notó Se notó La fortaleza Y la experiencia De Terremoto King Junior Se notó Porque me estuvo Lastimando bastante Y durante Las tres caídas Que nos fuimos A la larga Fue muy pesada Para mí Llegó el momento Tengo una cicatriz Muy grande aquí Que me abrió De un sillazo Y este En la frente Y este Y fue Una sangre abundante Que Que mi familia Estaba Estuvo llorando Mi familia Se mortificó Sí Sí Porque llegó un momento Que me sentía Que me iba a desmayar Y este Pero Yo volteaba A ver a mi familia Y en sangre Me limpiaba los ojos Y este Veía a mi familia Muy preocupado Por mí Y incluso Mis tías Y primas llorando Entonces decía Voy a sacar Ese 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 orgullo De ellos Y esas lágrimas No van a ser en vano Voy a tener que subir Y seguir adelante En la batalla Y me levantaba Y fue una serie De lucha Que Estuvo muy pesada Fue una de las luchas Que duró Arriba de una hora Ay Su madre Me costalazo Sí Fíjate Una hora Y Cerca de diez minutos Duró la lucha Que Porque la Mi familia la grabaron Y estuve viendo Que duró Cerca de una hora Diez minutos Esa lucha Fue una Es la lucha más larga Que he tenido Pero ha sido La más bonita De todas Porque El triunfo Cuando nadie Daba un peso por mí Este Ganó Ganó Saqué esa fuerza Y Este Y pues Estuvo muy bien Al grado que pues Mi respeto para el señor Terremoto King Junior Que al final reconoció Pues que Que estaba pesado Que iba Iba en ascenso Yo porque apenas iba empezando Por ahí Sigue luchando Sí 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 Esperemos verlo Por acá Un día Acá Sí En el rancho Que venga a luchar Fíjate que se ha venido Últimamente no Pero si ha estado pisando acá Las tierras de acá De Mochis Y de hecho Fíjate que él estuvo También conmigo Haciendo Una tercia En la arena coliseo Órale Órale Y esas han sido Todas sus luchas de apuestas Sí Sí Y esa lucha Que dices que grabaron Se encuentra por ahí O está en el baúl familiar Fíjate que Creo que lo tiene El baúl familiar Y este Y a lo mejor Voy a hablar con Mi familiar A ver si les gusta Compartirlo con ustedes Sí Que la ponga Para estar viendo La lucha esa Sí Fíjate que Es muy bonita Hay varios cortes En el Facebook mío Hay varios cortes Que me los etiquetaron Las personas que filmaron Porque ya se usa mucho El Sí Sí Y se escuchan Muchas versiones De diferentes luchadores Aficiones De lo emocionados Que estaban Y otros preocupados Y así Pues La queremos ver completa Como dices tú Que la tienen completita Sí Sí Y este Y este Y te lo voy a repetir Fue una Ha sido Creo que la lucha Más larga que he tenido Y estar arriba del ring Soportando mucho castigo Y condición Y todo eso Durante una hora Es difícil Yo sé Yo sé Yo creo que yo no aguanto Es malra que estas O me den Y ya me quiero ir ¿Cómo ves? Bueno Este Perfecto Entonces invicto Sí, este invicto Entonces quiere decir Que es la caballera De las cotizadas En la zona del Pacífico Así es Uno de las más Se está cotizando Se está cotizando Se está cotizando Claro, claro Este Tú 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 como es el Rush así como fue la, porque veo que después te lo llevaste a comer tacos y la encigada como es el Rush ya como compañero de vestido, fíjate a Rush lo conocí pues este en Mazatlán lo conocí precisamente por medio del promotor Marcelo López y este, pero surgió fue un roce nada más de dos tres palabritas ahí que cruzamos la primera ocasión que piso Mazatlán Rush y este, pero después este yo me quise superar un poquito y me fui al DF, me fui al DF y este estuve entrenando en la arena de México estuve entrenando un tiempecito y ahí es donde él me identificó ah, tú eres el de Mazatlán, ¿verdad? sí, este, ah sí, recuerdo que luché y tú luchaste en la misma cartelera y esto y más, no sé, que íbamos con Marcelo y así, cruzamos dos o tres palabras y de ahí empezó este güey me empezó a como como que a tomar como una buena amistad pues órale, qué bueno de hecho él fue uno de los que me dio muchos consejos y entonces él siempre tiene bueno, como en todo en todo plaza hay grupitos de luchadores hay grupitos claro y él pues este tenía su grupito de la sombra lo acompañaba a sus hermanos que el Dragon Lee el Místico entonces este estaban entre otros ahí luchadores que se juntaban entonces este me empecé a llevar mucho con ellos que al grado que pues ellos son grandes luchadores pues ya de gran nivel de estetas estelares entonces me daban muchos consejos y algo que se me grabó mucho de él fue de que me dijo ¿vienes a entrenar a la Arena México? dije sí bueno, te voy a pasar un tip yo cuando llegué aquí también este quisieron mucho como que imponerse al que va llegando entonces al contrario usted venga y échale eso que le hace falta a muchos huevos échale huevos que cuando lo pongan a hacer algo los maestros y esto y esto y cuando lo pongan a hacer una batalla contra unos de aquí ellos ellos van van con la idea de superarte porque van con la idea de que le vienes a quitar un puesto el que viene de provincia pues huevo entonces ellos como locales dicen el de provincia me va a quitar un puesto ni madre yo entonces ahí es donde usted tiene que imponerse como que lo poquito o lo mucho que saben póngalo ahí arriba del ring cuando lo pongan a entrenar y hacer una serie de combates con algunos de los que están ahí entonces me grabó tanto que cuando empecé a entrenar 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 y después cuando nos nos pusieron en combate de lucha olímpica etcétera etcétera pues yo le eché mis kilitos y este y cada vez que estaba ahí él oía el grito no se me raje quicho échale lo que le dije cabrón y esto y el otro y el meni que ahora está en WWE este pues también la sombra si la sombra que también me echaba mucho el grito échale carajo por acá y por allá y no te rajes carajo entonces me fui como que me fueron alimentando todo ello chico sí claro entonces fue formándose una amistad muy muy padre con ellos y este al grado que pues este este mi si checas mi luna mi forma de luchar es similar a la a la agarrido como ellos así como la de ellos y este pues de hecho ahora en la lucha como dices tú que compartimos ring porque él ya me nombró como uno un ingobernable más de de ese click ingobernable provincia así es así es él me nombró como un ingobernable y pues este estuvimos ahí entrenando como te digo ahora que viene a Mazatlán o cuando yo voy al DF siempre nos comunicamos y este tenemos muy buena amistad y este fuera del ring pues es otro rollo verdad y la amistad siempre va a estar ahí y este y pues cuando estamos trabajando pues siempre lo hacemos con todo profesionalismo ¿lo comprometo Xodia? ah ya yo no sé y tú sabes no no dije que si me comprometo con él güey nos tendríamos que ir al DF a casar güey ah no por la madre ah ok si a ver te queremos pedir un favor si se puede a ver venga cuando veas al Rush lo vas a chingar sacas un teléfono y le dices hey un video de 10 segundos un saludo para Metal Libre ya el enano este no te lo cuando lo veas no te prometo mucho tiempo verdad 10 segundos si no te prometo mucho tiempo en ir ah no no pero cuando lo veas ahí va no 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 espérate ahorita terminando el programa yo le voy a mandar un mensaje y lo voy a hacer que me mande un video grabado a mi cel y ya después se los pasaré a ustedes el aniversario por favor ya está para que el güey este es buena onda y este voy a platicar con él dile que vea el show dile que lo vea vamos a hacer un programa al Rush eso muy bien no si mandar un saludo para tremendo Rush el toro blanco tremendo del consejo mundial fíjate fíjate carta fuerte si has visto los programas que hemos hecho nosotros de Elia Par nos gusta mucho de pinche viejo por aguerrido fíjate que Elia Par es uno de los luchadores trascendentes de muchos años completos si y respeto ese señor desquita cada centavo lo sé pero espérate nosotros nosotros éramos puro pinche Elia Par y de repente no te acuerdas que ese tiempo se agarró como ahí como un entre con el Rush si bueno todavía trae pique si pero antes de que lo corrieran de la arena cuando dijo antes que me apaguen mi hijo chingue su madre entonces nosotros lo vimos pero acá te digo en serio lo vimos dijimos ese pinche Rush está cabrón porque se le puso a Elia Par y lo vimos en una entrevista a Elia Par cuando salió y dijo no saben que este hijo a su chingada madre dijo me sonaba y hasta el cerebro me movía dijo el vato ah entonces ese tiene que ser de nuestros favoritos claro claro entonces nosotros apoyamos a Elia Par y pues somos ingobernable ahí está hermano un saludo un pinche ingobernable y sabe por qué lo vemos y lo apoyamos a Rush porque nomás dijo Elia Par que le fajó bien cabrón acabo de terminar la lucha y todavía me duele el oído te voy a decir una cosa Elia Par es uno de los luchadores que yo hasta la fecha nunca he visto que se le raje a un luchador y que hable con tanta franqueza y que diga que el muchacho este Rush lo puso a pesar y le dolió sus garrotazos es de respeto y el señor es grande porque también respeta al contrario entonces a nosotros nos gustan esos luchadores aquí nada más nosotros lo respetamos pero así de que haga lucha ese güey vamos a verlo y este vamos a verlo y este no este no vamos y menos el doctor para noche nosotros lo vamos a triplear siguen a su madre regresele la máscara de Flamita que le robó un cabrón regresele la máscara de Flamita no saquen a flote a nadie cabrones no le hizo acabo de los cabrones bueno bueno estaba peleando su nombre pues si hombre que curro hay un programa de eso checastelo ya hablamos te tiramos mierda bueno tú no yo sí bueno entonces y fuiste a México y qué donde te regresaste qué pasó o te ganó el sentimiento no 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 lo que pasa como volviendo a las preguntas a las primeras preguntas pues es que yo iba empezando yo iba empezando la lucha libre entonces yo les voy a decir yo voy a ser muy muy franco este a mí me hicieron lo que no se debe hacer hicieron conmigo a mí me hicieron me hicieron luchador a vapor muy rápido hijos de la chica muy rápido o sea muy rápido pero lo que yo a los ocho meses ya después debuté y este y para ser un luchador profesional debes de entrenar muchísimo tiempo dos tres años hasta cuatro años y entonces a mí me me el promotor Marcelo López confió tanto en mí depositó toda su fe en mí y su confianza que dijo va este carajo trae ganas que está haciendo bien las cosas cuando lo poquito que ha entrenado ha hecho las cosas como se debe de ser como se debe de ser entonces siento que ya está listo el 70% preparado se me hace caer muchísimo el 70% entonces me dijo vas a debutar porque ya siento que tú puedes debutar ya siento que te defiendes ¿verdad? entonces depositó tanta mi confianza que pues dije yo pues yo no me voy a echar a dormir ¿no? entonces yo no me voy a echar a dormir dije yo pues lo poquito que he aprendido de todos los muchachos bueno pues algo tengo que hacer entonces se me prendió el coco dije yo bueno voy a salir de vacaciones ok bueno pues este mi poquitos ahorros lo voy a invertir en esto entonces me fui al DF y allí donde invertí mi dinero en ir a entrenar y aprender más de este con más profesionalismo en la arena México entonces dije ahí es donde empecé yo a absorber todo entonces llego aquí a Mazatlán de nueva cuenta después de entrenar y pues ya no me veo al parejo de ellos pero tampoco me veo ya tan perdido tan verde así es y como vas entrenando vas aprendiendo mucho más de los muchachos pues de los que ya tienen más experiencia entonces eso es lo que me ha sacado adelante a mí a comparación de otros muchos que nomás entrenan dos, tres meses y se suben a un ring y ya creen que son dioses entonces creen que ya todos lo saben y en realidad en la lucha libre vas a llegar a la edad de 20, 30 años y nunca vas a dejar de aprender y entonces yo soy de los que dije yo no me voy a echar a dormir ya llegué a entrenar ya ok ahora me voy a seguir entrenando aquí y yo soy de las personas que si estoy aquí en Mochis en cualquier lugar este no me podrán dejar mentiros de aquí de Mochis yo voy y entreno aquí con los muchachos aquí en el parque que está aquí en entrada este pinche balder huevón ve a entrenar este viene de lejos y tú no entrenas pinche balder que bárbaro y yo si entreno entonces yo no me echo a dormir pues yo entreno entreno para qué para estar al nivel y superarlo un poquito más que se venga al frente entonces esa es la clave que yo debuté a muy corta edad tiempo perdón y este pero no me eché a dormir a la cama sino que sigo entrenando así es para superarlo y qué es lo que es lo que qué es lo que hace a un usador el entrenamiento la dedicación la disciplina te hace profesional ok tiene otra pregunta o yo le suelto yo una no pues lo trae suelto ponte un tapón del mismo material del mismo cuero así es una pregunta y ahorita se me ocurrió como tantas pendejadas que se me ocurrió qué nueva échale conoce a Keira ay dios mío yo también para allá iba si la conoces oye pero es la que baila aquí no 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 tuviéramos un carnet en serio por qué por qué te recuerda a Keira no 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 todo me recuerda a Keira todo 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 me recuerda a Keira sí 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 ya conoce sí la 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 he observado pero nunca me ha tocado eh compartir cartelera órale yo te iba a preguntar si esta no tenía una pregunta yo te iba a preguntar a ti qué opinas de las mujeres en la lucha libre bueno porque fíjate porque Keira lo he visto que le pega los datos y todo el mundo se va rechingando se va rechingando qué va pasando en serio cómo ves no pues fíjate que hay profesionalismo para todo el que juega béisbol puede la mujer juega softball o no el tenilo juegan ambos este sexo sí así es entonces en la lucha en la lucha libre también mucha gente le podrá decir que se ve corriente porque como una mujer se va a estar agarrando pendejo el que piense eso yo le apoyo pero sí pero te digo pero no o sea es como cualquier deporte este es un deporte de mucho contacto de mucho de mucho extremo pero también hay mujeres valientes hay valientes entonces se respeta a todas se respeta a todas las luchadoras y también se le dedica también su 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 momento de entrenamiento a ella con todo respeto tú las ves entrenar al ritmo de un caballero también entonces cuando te toca enfrentarte entrenando cuando te manda el profesor a entrenar y que te ponga enfrente de una dama pues tú tienes que hacer lo tuyo y ella va a hacerlo también lo que le toca hacer entonces ¿tú sí te ponías a entrenar con esta motora? sí me ha tocado sí me no con ella no pues cómo no claro sobre tus dotes y fuera bueno y este entonces este sí me ha tocado entrenar con luchadoras hay dos hay dos y me ha tocado también otras partes en Arena México me tocó entrenar con las del CMLL con todas porque si algo tiene el consejo que ahí sí exige entrenar sí sí no como otras empresas ahí sí te exige estar en el gimnasio entrenar te ponen a correr toda la Arena México subir y bajar qué huevo la verdad bicicleta la doy vuelta yo pero pero sí wey pero ahí sí exigen entrenar entonces a ellas les exigen también entrenar y van y este y respetan a todos los maestros como no tienes una idea y hacen todo lo que se les pide y si no saben ahí le están macheteando hasta que hagan bien las cosas y este y los ponen a entrenar tanto entre mujeres como combinados entonces este un respeto para las muchachas que hacen muy bien también su trabajo órale a mí me gusta ver a las luchadoras del consejo sí estrellita no pero a ti te queda bien la comandanta saliste de mare lo que me echó este yo estaba esperando ya que me dijera lluvia 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 pero no pinche comandante bueno mi respeto para todas ellas oye compañero yo tenía muchas preguntas que con la plática me ha respondido te has contestado ¿verdad? claro y bien padre lesiones lesiones venga las lesiones sí sí he tenido varias lesiones como te lo platiqué en la batalla esa de cabellera me lastimé la rodilla este también en una lucha de cabellera contra cabellera entre referis este yo defendía a Chagui fíjate nomás al Chagui sí y este y el cachete se iba con Iguana Mister Iguana ah salud a la iguana sí este entonces era un duelo de 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 culiacán contra Mazatlán claro entonces en un pinche quien dice la gente pues dice quien dice la gente que no se lastima cuando le vuelan los luchadores a uno sí claro es un arma letal también los topes los mortales en un vuelo en un mortal también me me fisuró el tobillo del mismo pie me fisuró antes la rodilla y después fue a la siguiente batalla que ya que me recuperé después este el tobillo y este y no te miento como yo uso unos pupilentes sí este entonces la gente entre el sudor y los lentes no notaba que yo si estaba yo tenía un llanto yo me corré la lágrima o sea me corría la lágrima del dolor sí del dolor porque me voló y lo que sí me 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 entonces me lastimó tanto el tobillo que cuando fui al médico pues lo tenía fisurado por el tobillo pero fíjate que es muy importante para todos los deportistas cómo te puedes cuidar en las extremidades la rodilla la rodilla este los tobillos y el vendaje y todo es muy importante el médico me dice si no hubiese traído ese vendaje te lo fractura te lo hace pedazos el tobillo el vendaje y todo es importante cuidarse pues para en cualquier deporte no nomás en la lucha libre cualquier deporte depende hay que cuidarse la parte que uno más utiliza entonces esa es una de las batallas que en la primera en la primera caída fue un martirio luchar las dos últimas caídas imagínate que la verdad yo le decía a Chay y le decía encárgate de ellos que te peguen o peguen de saber que pero encárgate que no se me arriben un rato y los veía venir a los dos y no te mientas hasta por abajo del riven me andaba para tratar de superar psicológicamente el dolor eso es importante de que la lucha libre nos preparan para para soportar los los castigos el dolor entonces eso la gente no lo sabe y sobre todo porque la gente dice que es mentira todo lo que hacen pues no la gente que piensa eso es una persona que la verdad para mí es una persona mediocre ignorante que ellos piensan que porque te doblan la mano que te giras que te dejas caer no señores el hecho de que yo castigue a una persona y se ruede o se deje caer o x cosa haga es porque también el señor es profesional y está tratando con su movimiento quitarse el castigo o la llave entonces está haciendo una contra de pero cuando uno se baja del ring y se la aplica a un aficionado ay 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 que tienes pues si no me tiran no ahí está pues le dije no eche ni fuerza ya te lastimé para que veas que lo que te dolió a ti a este cabrón que está arriba le dolió y él sabe girarse o sabe hacer algún movimiento para soltarse tú no te soltaste eres un pendejo así es cuando fuimos a compartir allá con Don Willy una de mis fotos personales en Facebook una foto Willy te vas a enseñar no me hizo así viejo le agarró gracias al con pero hasta el hasta el chicloso si es una variante de llave que la gente pues lo ve muy fácil sentado desde abajo a verlo pero en realidad todo todo lo que hace uno arriba del ring por eso el contrario es profesional también debe de saber este este zafarse saber alguna contrallave y la gente pues lo ve muy falso dice no no es falso simplemente que el señor sabe quitarse el castigo pero si lo aplicas a alguna persona normal que no se dedica a eso pues lo lastima si hasta él solo de que de zafarse como no sabe se pueden hasta fracturar solo y mientras nosotros con una mano o dos dedos podemos estar dándole duro guerra estar sometiendo a la persona y ellos pues no lo saben así bueno estas preguntas que te voy a hacer son clásicas mías de américa o chiva o como no el atlas de la onda bueno ya valió madre otra vez arriba del atlas aunque ganen o al que pierda aunque ganen bueno ya hablamos que ya empieza uno ya muerto no si ahí va tu momento de mayor satisfacción en la lucha libre y tu momento más triste ah mira fíjate que los momentos este más más felices pues ha sido pues este no tienes que decir uno no me digas varios el que te haya gustado más y el más triste mi primer día que subí al ring es el más feliz si porque eso eso fue el primer paso de de una historia de seis años que llevo ahorita excelente mi primer vez que 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 subí al ring este eso fue uno de los momentos más bonitos y mucha gente pensó que nomás iba por una o dos luchas para nomás querer fanfarronear y fueron muchísima gente que se me puso en contra y este y mire aquí sigo todavía dos luchas nomás vale madre y y y ese es el momento más bonito de que pisas y que y dije yo si me voy a dedicar a esto lo tengo que hacer con seriedad a huevo y amarra este deporte y cuidarlo como cuidas a una familia perfecto así es y este triste el triste no el triste la tristeza es que cuando lo de lo lo que me dijo mi hija mi mamá mi madre y mi hija de que pues que no los volviera a invitar a una lucha porque es muy doloroso para ellos para ambas este verme que me estén sometiendo y este y es triste eso porque podría mucho podrán decir que las lesiones etcétera otras cosas pero yo me voy más a a a lo fuera de de la lucha libre yo primero voy a estar cuidando mucho mi familia claro así es y este y los momentos el momento triste fue de que me pusieron entre la espada y la pared dije yo porque al decirme eso me dije yo o continúo con sin ellos o no continúo así es entonces el momento triste fue de que dije yo bueno ok respeto a ambas voy a continuar sin ellos así es un luchador me dijo una vez que los chingazos más fuertes están afuera así es así es y hay muchos luchadores que dicen no que mi lesión que esto y se respeta verdad pero yo también he sufrido varias lesiones no más lo del tobillo sino la columna vertebral el hombro el cuello he tenido muchas lesiones y este pero eso no son tan dolorosos como las palabras de una niña de cuatro o cinco años y la palabra de una mamá así verdad eso sí son son puñaladas que te dan y dices tú se te hace un nudo en la garganta y dices tú hay que ay Dios y no eran los tuyos o los de otro no lias pero sí pero es un nudo que se te pone en medio de la garganta que tú dices o lo pasas o te los tragas así es o los pasas hacia afuera o te los tragas entonces dije yo bueno voy a respetar lo que ellas dicen y voy a continuar y he respetado hasta ahorita he respetado de que pues cuando voy a la lucha me dan la bendición ok las otras preguntas clásicas los aficionados ¿qué es lo más satisfactorio que tú has notado con los aficionados o que han hecho los aficionados contigo que te iban a sentir bien y cuál ha sido lo peor si te han agredido porque la otra vez que vino el relámpago la mano más de los del oeste dice que que le pegaron que le pegaron que este cabrón a ir que le pegaron en un pinche bar no sé en dónde y trae unas peladas en el lomo o lo mejor es que le dieron un abajazo también tú qué satisfacción has tenido los aficionados que te digan que todas mal estos cabrones así como los de mochi que son la onda fíjate este dentro de todo eso voy a hablar primero de los aficionados buena onda están ustedes muchas gracias no porque estén ustedes aquí pero este recuerdo muy bien la primera ocasión que vine y como dice aquí el gordo feo el gordo feo que por eso usa máscaras señores para que no no se asusten fue de los primeros que como dice yo bajé bien bien agotado y apaleado y este y yo cuando me pidieron una foto así como no la actitud pues a huevo y sabe cuál es la buena vibra que uno siente ese tipo de ambiente que ustedes hacen ahí así me ha tocado aquí en otras plazas en otras arenitas que cuando yo bajo y veo a la gente bien motivada que príncipe que una foto como no vengase compadre vengase hijo y este y el contacto con la afición y el luchador no se da mucho y yo si tengo ese don de bajarme del ring y hasta me siento así como estoy ahorita de ustedes y eso lo he hecho que muy poco lo han hecho en la arena coliseo de Guadalajara yo lo he hecho de que están echándome hasta de lo que no y hay un grupito como el de ustedes de 4, 5, 10 personas que te están apoyando y en plena batalla yo me bajo y me meto las gradas que está prohibidísimo hacer eso y yo me siento me siento y se toman la selfie conmigo eso eso es lo más bonito de la gente que te que uno se lleva pues que se lleva que buena onda y también y lo malo y lo malo es porque la gente esa regazona esa gente regazona que que está bien se vale que te estén tirando que el refresco que te maltraten etc pero ya no agredir físicamente yo te podré contestar y tú también y ya y este pero ya que te agredan este físicamente con un objeto ya eso ya 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 no es no se vale no se vale si ya yo respeto a todas las gentes que me griten pero ya no se vale de que de que a mi me tocó una vez que que un botellazo me dieron un botellazo pero pues no sé si iba con corzolata pero te voy a decir una cosa no me en ese momento no sentí nada más que el puro el puro top y se partió la botella pero yo seguí en el cotorreo quitando gente porque había una trifulca había una trifulca entre otros luchadores y este y yo estaba en esa en ese en ese en la trifulca entre luchadores pero como nos fuimos al espacio de la silla y creo que no sé qué pasó que un luchador le golpeó a una persona y se vuelo de botellazos y empezaron a hacer los misiles de las gradas donde estábamos nosotros y uno de los que estaban ahí metió un botellazo y cuando después le dije oye pues te estoy defendiendo somos de los buenos si entonces yo quería calmar la situación pero este eso ha sido lo más lo más riesgoso que me ha tocado de que metí un botellazo pero no me pasó nada o sea no me cortó ni nada pero si este güey tiene la cabeza muy dura pero este pero si me ha tocado ver a compañeros que los agreden pues y este entonces eso y esas personas que van a hacer eso no deberían estar ahí son pseudo aficionados no son aficionados así es como lo vuelvo a repetir se vale decir de todo incluso hasta me puedes aventar con refresco y pues nosotros tenemos que aguantarlo ¿por qué? porque es parte del nosotros no tiramos refresco porque si tiramos refresco se van a ir como 20 pesos si ay pesa ya pesa porque el refresco nos lo cobran como si fuéramos de 3 litros el pinche refresco hombre y es puro pinche hielo puro pinche hielo no chingues cabrón hombre que piojoso eres si bueno pero la bonite no da pa' mal 2 pesos 3 pesos vale cada producto órale órale pues que bueno fíjate me da gusto escucharte la verdad este tiene alguna pregunta para ya no yo lo primero como le reitero la el agradecimiento ¿no? de tomarse el tiempo de con todas las ocupaciones que tienes sabemos que andas trabajando y sin embargo te das el tiempo cansado había si cansado y lo había como 4 morritos ahí esperando no me tenen un pedo cuando sabes bien que andas valiendo madres solos como no a este wey nosotros andamos solos wey ahí con el y a él lo estaban esperando como 4 morritos pero trae una para cada uno de ustedes ya la edad de nosotros ya no agarramos nosotros ni rentados ya cuando ya cuando los vieron ah cabrón no están más gachos que un avionazo de la jerry ribera es más feo que cagar en cumplidas ya en serio este que gusto que se pudo dar que estés en nuestro foro en este aniversario de 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 metal libre que lo hacemos con mucho cariño no tenemos las capacidades tuyas en el micrófono que tú eres un ya estás muy correcto no gracias gracias por los consejos te los te los tomo me quedo con ellos eh la verdad lo hacemos con mucho cariño con con mucho respeto para ustedes los gladiadores como dice el exodia a nuestros héroes allá arriba nuestros héroes de carne y hueso gracias por por las luchas que nos ha regalado gracias por tu espacio y porque se ve que hay príncipe que echó para rato ah gracias gracias no gracias a a metal libre que esperemos sea el primero de muchos ojalá y este y no no que no sea la primera vez que venga sino que se vuelva a dar esto muchas veces más independientemente este lejos de mi trabajo siempre yo voy a tener un espacio para todos ustedes eso si como dices el trabajo ni se me arriba ni con sus bichos no como dices tú o sea si soy una una persona que tengo mucho trabajo gracias a dios tanto como en el medio del pancracio y como en mi en mi empresa donde trabajo y siempre hago trato de hacer un espacio para todos ustedes y para el público incluso a la gente que me ha tocado que me gritan voy en el carro y me gritan me bajo me estaciono me bajo y me tomo una foto con ellos y este y yo siempre les voy a recomendar a alguien algo a todos mis compañeros nunca hay que romper la ilusión a los niños si los niños siempre si te piden un autógrafo una foto yo soy de las personas que me estaciono y me bajo y me tomo la foto con el niño y los niños van a ser los más felices del mundo eso se van a convertir en aficionados así es van a ser los más felices y yo siempre les he dicho nunca hay que romper la ilusión al niño porque el hecho de que tú le rechaces no 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 una foto ese niño ya se va triste a su casa y ya no disfrutó la lucha libre que es una realidad aquí en la arena unión pues aquí está derecho por toda esta calle está la arena unión me llevaban mi abuelo y vamos me acuerdo que nos fuimos a ver al Blue Demon y yo era técnico pues me gustaba el técnico pero fíjate hasta donde llega y yo pendejo que nueva tú sabes que uno quiere tocar el luchador eres presumido así es entonces mucha palomilla se le acercó al Blue Demon entonces yo me le acerqué por la parte de atrás le toqué la capa y le quería tocar la máscara y hice ceiling para agarrarlo porque el señor no era muy alto le alcancé a rozar la pinche máscara y el ruco volteó y me hizo como que iba a dar un chingazo pero fíjate hasta donde llega y yo pensé ah hijo de tu puta madre pues ahora voy a ser rudo y chingue a su madre hasta la fecha lo traumó lo traumó tiene mucha razón hay que cuidar a esas personas que van a ser los aficionados porque al rato ellos crecen y son los que van a llevar ese peso para que ustedes les den la ilusión el espacio el entretenimiento la chinga de todos los días la vida no está fácil en México entonces nosotros vamos y es un desahogo es algo increíble si no existieran ustedes yo creo que ya me hubiera colgado entonces este igual también hacer esto nos saca de lo que nosotros hacemos que es vender el bonad que es muy es muy estresante es muy estresante y asoleado el caminar por todas las calles de mochis entonces éramos menoritas estábamos bien en pirietos así es pero no estábamos huervos entonces yo también te quiero agradecer por ese tiempo por el venir por darnos ese espectáculo y más por el tiempo y yo sé que me va a decir el Willy Cortés Jr mamacela pero sabes que chinga tu madre pinche Willy pero fíjate bien a nosotros a pesar de que ya somos gente grande estamos viejos muchos creen que éramos plebes y que no fuimos a la escuela entonces a mí a todos les digo lo mismo porque todos los luchadores me merecen mi respeto y te lo voy a decir a ti también me emociona platicar con esos personajes que las vemos y admiramos y el estar aquí compartiendo contigo me emociona y gracias 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 también a ti gracias choncho sí entonces eso es lo que te queremos decir somos aficionados antes que que otra cosa y esto lo hacemos no ganamos nada al contrario pues nos regañan hasta nos han regañado pero pero el sentarnos aquí con todos los luchadores que cotorreamos que con todos eso es el pago así entonces nosotros claro bueno yo de manera personal te agradezco igual antes de empezar este video te lo voy a decir aquí en frente de las cámaras me pongo a tu disposición como tu amigo lo que yo te puedo dar aquí aquí tienes tu casa y uno nunca sabe cuándo se va a ocupar a las personas no no muchas gracias de antemano pues este ya somos amigos desde cuando nos conocimos nos agregamos aquí en el facebook y pues también tenemos ahí ya hasta el whatsapp todo así es y yo siempre que una persona como ustedes que me abre las puertas de su hogar y del estudio siempre voy a agradecerlo mucho siempre voy a ser muy agradecido con todos ustedes y yo lo vuelvo a repetir siempre me voy a deber a todos ustedes que se dedican a tener viva este 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 mundo del del pancracio de la lucha libre y gracias por por hacer esto por el amor al arte no cualquiera invierte en en su tiempo en grabar en editar todo lo que salga bien y salga mal este en 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 hacer sus compras para tener bien el el salón pues no cualquiera o sea también hay que invertir entonces este eso también se agradece de mi parte y este muchas gracias este lo voy a repetir espero no sea la última vez que esté por acá con ustedes es tu caso así es bueno entonces fíjate bien nosotros somos mitoteros ¿no? son mitoteros y sabemos cabrón que el fin de semana vas a ir a luchar a la arena coliseo Guadalajara dile a toda esta mira nos ven cuatro cabrones tres ven bien y uno está tuerto entonces dile pero se escucha cabrón si y agarra entonces platícales invítalos di con quien vas a luchar presume no es esa cartelera en la cual vas a participar que para nosotros como aficionados es muy importante yo cuando veo ahí programados luchadores de lo que es el estado de Sonora o algo en otras carteleras pues digo órale que a toda madre que nosotros lo vemos aquí y andan allá con eso cierra el programa haz la invitación y pues danos ahí la noticia o fíjate lo de la lucha no si fíjate que antes de terminar todo este rollo quiero quiero reconocer también abiertamente pues que Sinaloa pues es es tierra de muchos campeones muchos campeones que la verdad si no pero si tanto como en cualquier otro deporte es tierra de que produce muchos este elementos grandes futbolistas beibolistas este este boxeadores y en otras ramas deportivas y hoy y en esta ocasión se está dando en la lucha libre también así es como este Omar Omar Burgetti lo vamos a tener aquí algún día si Omar es el creo que si no me equivoco es el primer sinaloense que llega a la arena coliseo así es el primer sinaloense que llegó a la arena coliseo y pues también ya pisó la arena no no es el primer sinaloense bueno el mochocota el mochocota el señor el señor el mochocota bueno es cierto también que es de aquí verdad también es del fuerte de aquí se la lleva el pinche viejo bueno luego vamos a hacerle un show a él pero de la generación de la generación para acá ah bueno eso sí que estaremos diciendo algunos 15 20 años para acá así es verdad no 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 se había no había brincado así entonces el primer saltito pues fue Omar y pues este de ahí en fuera pues nadie nadie había llegado a pisar esos niveles entonces en este caso pues su servidor fue el segundo en este caso y también lo hizo lo iba a hacer relámpago y tiempo drago pero por situaciones familiares y de trabajo no pudieron asistir pero fueron conmigo en la tercia lo que es es antra infernal y el terremoto King Junior que fue la tercia de rudos que fue a la arena coliseo de Guadalajara y fue fuimos los los primeros mazatlecos en pisar ese 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 majestoso histórico este escenario y este y de ahí se se vinieron más o sea después en otras en otras ocasiones pues ya se pudo ya pudo asistir lo que es relámpago ya pudo asistir lo que es Mario Mora Kenpo Dragon y este repitió este terremoto King Junior y este su servidor y ahorita los que nos hemos mantenido es Kenpo Dragon y su servidor Príncipe Kicho somos los que hemos estado manteniendo manteniendo que se venga un día más temprano lo hemos invitado mucho pero siempre a Kenpo Dragon algún día que estemos por acá vamos a acompañarlos y este y gracias a Dios este hemos preparando nos hemos estado preparando para pues para mantenernos y por qué no verdad ir ya con la con la vista si no solo mantenernos en la coliseo sino que también por qué no ir a pisar la arena arena México que es la la catedral verdad y pues este que se escuche esa música de banda por allá y que sea el orgullo sinaloense que no nomás Omar sea el único que ya empezamos nosotros también a acompañarlo también que también este Dark Fight también ya pisó la arena el payaso claro también o sea qué bueno que ya se están sumando más más sinaloenses a la arena coliseo y por qué no no hay que aflojar muchachos al contrario hay que seguir apretando seguir entrenando dedicándonos más y por qué no seguir continuando al objetivo que todo mundo quiere llegar a la arena es como que juega a fútbol juega a fútbol y quiere hacer ir a a los campos a los campos comienzas en los campitos de aquí después quieres ir a la primera de la fuerza después brincas a las divisiones primera tercera división segunda división a la de ascenso y tú ya ves eso cerquitas para llegar a la primera división y dices pues quiero llegar hasta arriba después llegas ahí quieres llegar a la selección a la decepción mexicana entonces es la misma en cualquier deporte nosotros hacemos lo mismo así es comenzamos localmente luchamos alrededor de las ciudades de Mazatlán y ya después vas brincando poco a poco y eso gracias a que el consejo mundial ya volteó claro a ver la gente del pacífico la gente del pacífico y gracias a que a Omar abrió camino si abrió el camino y él lo vieron luchar mira fíjate que este muchacho es muy bueno entonces vamos a voltear a ver a los otros elementos a ver que rollo para acá a Sinaloa y por qué no también a Sonora así es entonces este nos observaron y pues nos dieron la oportunidad y pues y vamos al estelar güey vamos al estelar ya han sido varias que hemos estado en estelar y gracias a Dios y en otras en semifinales pero pues este déjenme presumirles ahora sí que el primer torneo cibernético que yo participo pues este lo ganamos lo gané y este prácticamente pues aquí me vine yo con el triunfo que hicimos un torneo en la arena en la arena coliseo de Guadalajara ¿con quién ibas? pues yo llevaba de compañero a Mario Mora órale rudazo este a Ken Podrago y Relámpago y este y Terremoto King Jr y su servidor Príncipe Quicho cinco contra cinco y este fue una serie de de irnos eliminando poco a poco éramos diez luchadores tanto como de Mazatlán y como de Guadalajara y pues este tocó la 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 fortuna de llegar a la final su servidor ¿con quién te tocó ahí? eh contra el divino y le diste y este no pues tú que crees ¿verdad? que sí porque estoy diciendo que ganaste así es entonces este al final estuvo medio dramático el final y este y pues este saqué la fortaleza y el orgullo sinaloense ¿la huevo? huevo y le eché ahora sí que le eché blanquillos canela pura así es y este y levantamos el trofeo para los sinaloenses para todo Sinaloa no nomás para Mazatlán el torneo cibernético se lo trajo Sinaloa oye y esos torneos son de prestigio sí cómo no sí ya que te que te programen en una en una en un torneo este a la comisión de 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 lucha libre del consejo mundial pues no no cualquiera así no cualquiera no cualquiera entonces es un orgullo para mí este haberme traído para mi equipo sinaloense y para todo Sinaloa no para Mazatlán para todo Sinaloa porque es lo yo lo comparto con todos eso es todo porque yo me debo a todos los sinaloenses y son los que nos apoyan y nos impulsan a ir adelante y pues en esta ocasión el próximo domingo este próximo ocho de de mayo así es estaremos ahí en Estelar en el consejo mundial otra vez y este esperemos traer el triunfo de nueva cuenta a Mazatlán que les paso el dato no he perdido una sola batalla eh eh desde que he pisado invicto eh desde que he pisado la la coliseo no ha perdido y entonces pues esperemos ahí seguir con ese con ese triunfo positivo verdad ojalá si tiene que ser bueno ahí está la invitación hay que estar al pendiente de las redes sociales de la página también sobre aquí sobre esta página de ustedes que pues voy a estar vamos a estar informando un poquito más para que también tengan un poquito más de detalles un montón de seguidores ahí mándanos unos poquitos para acá claro hay que poner la entrevista hay que ponerla ahí para que lo vean sus admiradores ay ya gracias gracias y chicos es un placer estar con ustedes y es este un orgasmo un orgasmo hermano y este y este lejos de su capucha pues es algo que ellos este le dan un plus a la lucha libre gracias por usar esas máscaras gracias por no este hacerlo como uno normal pues sin destapado entonces el hecho que ustedes hagan un programa y sean los conductores así de este de metal de lucha libre pues los hace más este más este más se me fue la palabra pero lo hace más interesante si pero no le quita los J no 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 es que eso no es gripa pues pues muchas gracias señores y este un saludo a todos la raza que está allá de aquí lado y claro que sí saludos saludos a todos los que nos siguen tú cierras el programa es tu programa tú ciérralo tú ciérralo bueno señores ahí estamos por el día de hoy ha sido todo un placer a toda la gente que nos escucha y nos observa a través de las cámaras de aquí de metal libre y un saludo para aquí para un tremendizo gordo que la verdad enano gracias que está gordo que está gordo que está gordo ahora sí que timón y pumba aquí hasta la próxima estamos en contacto nos vemos gracias bye putas